Agradecidas y agradecidos por el documento emanado de estos días de reflexión y de debate, damos en este momento la palabra al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenas tardes nuevamente queridos camaradas, hermanos y hermanas del mundo, compañeros que han venido a celebrar, a revitalizar esta red de artistas, pensadores, intelectuales por la humanidad que está cumpliendo 10 años de creada. Es una niña inquieta, vigorosa y con mucho futuro. La red de intelectuales, de artistas, pensadores, de gente buena de la humanidad en defensa de la humanidad que necesita de la unión de nuestras fuerzas, nuestras mentes, nuestros esfuerzos para su defensa de la humanidad, para que sea humana la humanidad. Cantamos con Alí Primera siempre, para que sea humana la humanidad, tenemos que unir todas las fuerzas del nuevo humanismo que ha surgido. Recientemente estuvo visitándonos Pepe Mujica, ese extraordinario ser humano de nuestra Sudamérica, que ha llenado las páginas heroicas de la vida de las luchas de nuestro pueblo en los últimos 40, 50 años. Y precisamente la reflexión, estuvimos hablando unas 3, 4 horas, y la reflexión del Pepe giraba en la necesidad de una gran revolución ética. Y sobre la base de una gran revolución ética, articular los movimientos progresistas y revolucionarios del mundo para las otras dimensiones de la revolución humana, la económica, la política, la social, la cultural, sobre el eje de la nueva ética que él ha venido representando, divulgando, viviendo intensamente la ética, la nueva ética de la humildad, de la transparencia, de la honestidad, de nuevas formas de vida, de la contracultura, al consumismo capitalista. Así que, en nombre del pueblo venezolano, les doy las gracias, queridos compañeros y compañeras, por haber estado con nosotros todos estos días, llenándonos de su luz, de su amor, en no sé cuántos seminarios, foros, a lo largo y ancho de nuestra Caracas, visitando barrios, viendo experiencias en comunidades. Aquí se han dado cita, bueno, como ha dicho nuestro ministro de Cultura, compañeros, hermanos y hermanas de más de 35 países. Quiero saludar, bueno, de manera muy especial, a este compañero que está aquí a mi lado, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro hermano Álvaro García Linera. También intelectual, pensador, al canciller de la Nicaragua sandinista. ¿Quién olvida las batallas que dio este canciller de la dignidad? Nuestro hermano padre, Miguel Descoto. A los expresidentes, Mel Zelaya. ¿Cuántas batallas dimos con Mel por allá, por Centroamérica? A los expresidentes, Martín Torrijos. A los intelectuales. A la defensora de la paz y los derechos humanos, Piedad Córdoba. A uno de los fundadores de esta red de intelectuales por la humanidad, Farruko Sexto. Un aplauso especial de reconocimiento por su perseverancia, Farruko. A todos los intelectuales que nos visitan, compañeros, compañeras. Bueno, hemos estado en estas jornadas de estos días, atentos hasta más allá de lo posible, a sus reflexiones, a la visión que se viene construyendo sobre la etapa de la humanidad que estamos viviendo. Hay que ver un poco el camino recorrido siempre, ¿verdad? No por casualidad estamos celebrando los 10 años de la REC. Un intento de articular nuevas formas de batalla en el campo de la cultura, de las ideas. 10 años, 10 años, y precisamente vamos a La Habana ahora más tarde para conmemorar también los 10 años del ALBA. Prácticamente fue el mismo parto, fueron los mismos parteros, y fue casi el mismo día, el mismo año de nacimiento de estos dos poderosos instrumentos que han permitido el cambio de época y que surja lo que ha llamado el presidente Correa una época de cambios profundos, no sólo en América Latina y el Caribe, sino en el resto del mundo. Se fueron articulando nuevas formas que tenemos que atender, tanto en su génesis, sobre todo, pero hay que atenderlas en lo que va a ser su devenir histórico de aquí en adelante. ¿Cuáles nuevas formas van adquiriendo? Decía el compañero que nos leyó el manifiesto, que una de las primeras batallas que dio la REC de intelectuales por la humanidad, aquí en América Latina, fue la batalla contra el ALCA. Hay que ver, eso se dice fácil ahora, la batalla contra el ALCA. Pero resulta que el ALCA se fue articulando como un sistema, un pacto de oligarquías para coronar una recolonización económica, tecnológica, cultural, política de nuestro continente. No fue poca cosa lo que hicieron las fuerzas revolucionarias y progresistas del continente apoyadas por las fuerzas alterglobalistas del momento en la lucha contra el ALCA. Porque hubo un despliegue general de denuncias, movilizaciones, jornadas para crear conciencia, para motivar conciencia en los movimientos intelectuales, en los movimientos universitarios, en los movimientos sindicales. ¿Cuántos encuentros no asistimos y convocamos de movimientos sindicales para alertar la amenaza que era la imposición de ese esquema neocolonial neoliberal a nuestro pueblo? Y aquella lucha tuvo sus frutos, pudiéramos decir parciales, pero impactantes en el desarrollo de la historia que estamos viviendo. Es una historia muy diferente. Si, a pesar de la lucha de nuestros pueblos, se hubiera impuesto el modelo del ALCA, es muy diferente a lo que al final sucedió, que detuvimos el modelo general de recolonización y le abrimos con puertas para que pudieran avanzar los liderazgos que empezaban a insurgir en América y pudiéramos ir encontrando cada quien en su camino. Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba, la histórica, Venezuela y los movimientos populares. Es muy diferente la historia. La historia, fue una victoria significativa, a pesar de que, una victoria parcial, una victoria que también impactó países muy importantes donde aún se aplica el neoliberalismo, a través de tratados de libre comercio, países hermanos del continente que han sido desgajados, destrozados por el modelo neoliberal, algunos por el modelo neoliberal, narco-neoliberal, destrozados, ética, moral, políticamente y económicamente también. Y otros por el modelo neoliberal clásico de privatización de todos los servicios, de todos los derechos, donde se ha convertido la educación en una mercancía de privilegio, la salud, la cultura, la alimentación, el agua, todo es una mercancía para quien la pueda pagar. Modelos neoliberales que han también recrudecido la desigualdad, pero también, donde saben ustedes, soplan viento fresco en nuestro continente, de una conciencia valiente, corajuda, que va a las calles y que comienzan en las calles, también, al igual que lo hicimos nosotros, a construir alternativas contra esos modelos. Poco a poco, a buen paso, se levanta una nueva conciencia. Y allí donde reside, bueno, la motivación, diríamos nosotros, la motivación más importante que tenemos para ratificar con mucha fuerza, a 10 años, la necesidad de que la red de intelectuales, artistas, en defensa de la humanidad, tome una nueva etapa de su camino, con más fuerza, con más calor, con mayor articulación de los movimientos intelectuales, de los movimientos de la cultura, de la contracultura, con los movimientos populares de calle, de la juventud urbana, con los nuevos movimientos obreros, campesinos, de productores, de empresarios, que quieren buscar nuevos caminos. Bueno, es extraordinario el manifiesto, el documento que se ha leído, verdaderamente, muy completo, de parte de los venezolanos y venezolanas, agradecemos todas las palabras, que sabemos que no son simples palabras, sabemos que cada una de las palabras es respaldado por la solidaridad militante de ustedes, queridos hermanos y hermanas, en cada uno de los países del mundo, con la revolución bolivariana. Creemos que ese manifiesto debe ser base para que nos planteemos nuevas tareas. Y nosotros estamos a la orden absoluta, queridos compatriotas. Nuevas tareas en el campo de la batalla de ideas de este momento. Para desenmascarar todos los sistemas de dominación, para acompañar al pueblo de los Estados Unidos en su lucha contra el racismo, el neofascismo, en su lucha por la paz, está obstinado el pueblo de Estados Unidos de tanta guerra, tanta discriminación. Nosotros a lo lejos, hace mucho tiempo que vemos, le puedo decir que nuestro comandante supremo hace mucho tiempo en conversaciones privadas nos decía, en Estados Unidos va a pasar algo. Antes que surgiera Obama, ya se veía un malestar nacional, un agotamiento de las formas de dominación. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay un estado policial de control brutal. Los que no han ido a Estados Unidos o no han vivido en Estados Unidos o no conocen los Estados Unidos, ni se imaginan. Es una dictadura disfrazada de democracia lo que hay en los Estados Unidos. Bueno, ya se ha sabido bastante, ¿verdad? A través de este hombre, Julian Assange. Pido un aplauso por Julian Assange. Este joven es Snowden. Bastante han dicho a la humanidad de cómo funciona el estado paranoico, enfermizo, oligárquico, imperial, como le quieran poner. El aparato industrial militar, financiero comunicacional. No solo es aparato industrial y militar, ahora es financiero comunicacional. Es un aparato de dominación. Y cómo funciona para espiar a toda la sociedad y la humanidad, con descaro, sin vergüenzas. Y cómo funciona para reprimir, torturar, para llevar no solo guerras a pueblos inocentes, invadir pueblos inocentes, bombardear pueblos en el mundo, sino para oprimir al propio pueblo de los Estados Unidos. Quizás lo que está sucediendo recientemente en Ferguson, con Chris Brown, o con este joven Gatner, que fue estrangulado. Ustedes han visto los videos. Bueno, allí está el estado policial represivo, imperial, ahorcando a un pueblo inmisericordemente. Es un estado de control interno brutal. Porque ellos saben algo que nosotros no sabemos, quizás. Saben cómo se ha venido produciendo una ruptura a las formas de dominación allí, que a veces es invisible, sucede en la sociedad. Nosotros lo vivimos en Venezuela. Antes de que se diera el Caracazo del 27 de febrero del 89. Chávez es el mayor producto, la mayor expresión de esa ruptura silenciosa de los hilos de la dominación ideológica, política, estructural, de un estado de dominación, cuando comienza a resquebrajarse el estado de dominación por debajo. Aquí lo vivimos muy bien. Y de lejos nosotros vemos un proceso indetenible en los Estados Unidos. No quiere decir que desde ya podamos decir que va a coronar con el surgimiento de nuevos movimientos políticos, de nuevos liderazgos, porque sin liderazgo es imposible articular la lucha por las transformaciones. De nuevas formas políticas. Pero en los Estados Unidos se está moviendo la sociedad, se está moviendo un pueblo, está surgiendo lo que pudiéramos desde aquí calificar un nuevo pensamiento, un nuevo sentimiento humanista, antiimperial. El pueblo de los Estados Unidos quiere democracia, quiere paz, quiere igualdad, quiere respeto. y nosotros estamos con el pueblo de los Estados Unidos. Y la red de intelectuales tiene que desplegarse en la batalla de ideas para acompañar a la juventud estadounidense, a los intelectuales, a los afroamericanos, a los latinos, a los caribeños, allá no se llaman hispanoamericanos, nosotros somos nuestro americano. Acompañar al pueblo pobre, la pobreza lo que ha hecho crecer en los Estados Unidos. Y ese imperio, como siempre lo escribe un gran compañero que está aquí, yo lo quiero saludar, Julio Escalona, quien fue jefe guerrillero y jefe político aquí, intelectual, Julio. Él lo sabe bien porque vivió muchos años ahora en Nueva York, como representante diplomático nuestro en la ONU, como estos movimientos fueron surgiendo por allá, Julio, en Venezuela en los 80, 80, 81, los nuevos movimientos, las nuevas expresiones, los nuevos liderazgos. Tardan tiempo en cuajar las ideas, las propuestas, los liderazgos, los caminos, las estrategias. Tardan tiempo. Pero sin lugar a duda, ha resurgido y está resurgiendo en los Estados Unidos la necesidad de transformaciones que la jugaron en los años 60. Bastante estudiado está ese fenómeno. Los movimientos por los derechos civiles encabezados por Martin Luther King, con nuestro hermano Malconex, dos líderes estadounidenses y de la humanidad. Malconex, toda su historia, Martin Luther King y los que representaron los dos por caminos diferentes. Al final de la vida de los dos se reconocieron y se quisieron y lograron un punto casi de unión en sus luchas. ¿Y qué hizo el imperio? Los asesinó. Y los movimientos contra la guerra que iniciaron el movimiento hippie y los movimientos rockeros de la época, ¿qué hizo el imperio? Los envenenó con droga. El fenómeno de la LSD, ¿recuerdan ustedes? fue la primera droga sintética química elaborada en laboratorio allá en Virginia en la CIA y luego envenenaron los movimientos afroamericanos con droga, los movimientos contra la guerra y por la paz con droga y le impusieron una cultura ayer lo decía un compañero que no está aquí, un extraordinario intelectual, se llama Sancocho un líder del movimiento del otro beta quedé impresionado, creo que fue ayer, sí, ayer en el programa Zurda Conducto, ¿ustedes lo vieron? Lo decía, como la industria cultural imperial de dominación es capaz de apropiarse de la estética inmediatamente de los movimientos alternativos, insurgentes y devolvérsela a la sociedad ya llena del veneno del consumismo y, bueno, penetrada. Cuba está en este momento, Cuba, nuestra Cuba de siempre, aquí está su embajador, Rogelio Polanco está denunciando la inversión de varios millones de dólares para levantar un movimiento de hip hop y de rap contra revolucionario, pensadito, la letra, la música, la cosa, auspiciado y después le dan un Grammy y después se lo llevan y le dan un premio World War y después lo sacan de una película y los convierten en ídolos ídolos a ídolos de laboratorio bueno, ya en eso ellos tienen experiencia, nosotros también ellos tienen experiencia y en Estados Unidos apagaron en los años 60 y 70 con represión, con veneno, con droga, con manipulación, de mil formas apagaron un movimiento que hubiera llevado a la sociedad estadounidense y a la humanidad a otra situación, cuántas guerras nos hubiéramos ahorrado si el tímido intento de los Kennedy de abrir con puertas a una nueva relación con Cuba, con la Unión Soviética, de abrir con puertas algunas de las banderas de los movimientos de los derechos civiles estadounidenses se hubieran logrado, pero no, la mafia asesina de la CIA y de los grupos asesinos de origen cubano en Miami asesinaron a John Fickrell Kennedy un 22 de noviembre de 1963 y luego mataron a su hermano y luego exterminaron a la familia Kennedy por haber cometido el pecado de intentar abrir algunas compuertas desde el poder estadounidense a nuevas relaciones en el mundo. Es importante estudiar el fenómeno del imperio estadounidense que ha pasado en los últimos 50, 60 años como el imperialismo ha fracasado cuánto daño ha hecho como ha fracasado con Cuba 50 años o más 55 años ya de bloqueo contra nuestra hermana Cuba resultado ahí está Cuba de pie viviendo su experiencia socialista renovando su socialismo con un pueblo culto digno enfrentando sus problemas críticos educados con los niveles de educación salud alimentación más altos de todo el continente y del mundo Cuba la bloqueada que heroísmo ha tenido la Cuba de Fidel la Cuba de Raúl un gran reconocimiento un gran aplauso a nuestra hermana Cuba sin Cuba la historia también hubiera sido otra más temprano que tarde viviremos el momento histórico del desplome del bloqueo contra Cuba ustedes verán más allá de las lobas y los lobos la loba rosa le tienen y en los lobitos y las lobas sin dientes ya así Mao Zedong dijo del imperio es un tigre de papel para nosotros son lobos sin dientes ya porque aquí vamos nosotros decididos a ser libres así que yo agradezco en medio de esta reflexión sobre la crisis de los Estados Unidos yo agradezco la solidaridad perdón tenía como 15 minutos con ganas de tornudar yo agradezco profundamente la solidaridad de los intelectuales de los pensadores de los artistas del mundo con la Venezuela bolivariana que está combatiendo por su independencia por su dignidad por su derecho a hacer a hacer son muchas las tareas que tenemos pendientes hacia adelante yo diría inclusive conversando con algunos de ustedes queridos hermanos y hermanas han surgido propuestas que creo que hay que articularlo seguramente desde una mesa de coordinación no podemos irnos sin articular como una hoja de ruta 2015-2016 de eventos en el mundo Venezuela está a la orden si es por nosotros nosotros todos los meses tendríamos un evento sobre un tema especial porque cuánto aprende nuestro pueblo de ustedes y cuándo aprendemos mutuamente cuando se debaten los grandes temas de la humanidad los temas de la economía y la transición hacia un modelo post neoliberal por ejemplo los temas de la economía para nosotros son de primordial centro de atención los temas de la economía saben ustedes que nosotros hemos enfrentado desde la partida de nuestro comandante supremo Hugo Chávez hemos enfrentado toda la forma de guerra yo lo he dicho varias veces en un evento aquí mismo hace unos días en este cuartel maravilloso este cuartel que tantas historias tiene y que reposa a nuestro comandante Chávez aquí es un santuario inspirador de ideas revolucionarias un centro de energía revolucionaria de este cuartel cuartel de la montaña nosotros le decíamos a los compañeros del gran polo patriótico que nosotros hemos superado en estos 20 meses por lo menos cinco pruebas todas intensas de guerra política guerra psicológica intentos de aislamiento intentos de golpes de estado intentos de magnicidio bueno la quinta prueba de ellas la superamos este año de verdad les voy a decir y confieso el pecado cometido que nosotros y yo subestimé la arremetida del primer semestre de este año a través del algoritmo es un pecado subestimar es un pecado ¿por qué? por la fe de uno mismo por la confianza en las fuerzas del pueblo y la confianza y la fe no viene de solo de la poesía que nos mueve y del amor que nos mueve viene de que nosotros venimos de ese pueblo nosotros somos hijos de un pueblo de un proceso revolucionario de rebeldía del pueblo nosotros somos hijos de las calles nosotros somos hijos del 27 de febrero de la rebelión del pueblo somos hijos del 4 de febrero de 1992 somos hijos de un rebelde llamado Hugo Chávez que era pueblo como ningún otro líder que haya tenido esta patria desde Simón Bolívar desde Sequier Zamora y como veníamos de enfrentar varias pruebas 2003 con nuestro dolor ustedes no saben el dolor que hemos llevado aquí adentro con la pérdida de nuestro comandante y veníamos de una buena victoria muy buena victoria electoral 8 de diciembre donde obtuvimos el 55% de los votos a 40 y pico 40 y dele de la oposición toda unida toda compactada con el apoyo de los gringos los medios todo y además habíamos obtenido el 75% de las alcaldías con un nuevo liderazgo muy buen liderazgo déjenme decir allí andan en las calles trabajando los alcaldes y las alcaldesas electas yo llamé a un diálogo de trabajo a todo el mundo inclusive en el palacio de Miraflores allí yo convoqué a todos y asistieron casi todos había uno que estaba muy herido lobos sin dientes muy herido porque él me retó y dijo el 8 de diciembre vamos al plebiscito me decía Maduro te vas me decía yo bueno tranquilo me voy me voy acostumbrando como decimos por aquí ese no asistió él no asistió pero todos los demás líderes de la oposición asistieron estaban simulando son expertos en simulación yo inclusive le di la mano a uno que llaman el vampiro cuando se la di temblaba yo lo recuerdo lo recuerdo como si fuera ahorita le di la mano así y la mano estaba fría de ese que era de día y todavía no le había surgido el vampirismo seguramente me vio aquí la yugular y dijo que bueno sería morderle esa yugular esa horta ahí a a Maduro pero temblaba el vampiro frío la mano sudada para que ustedes vean la amplitud democrática de la revolución bolivariana hasta los vampiros uno los convoca allí al frente los peores enemigos todos todos y cada uno de ellos perdonados por el comandante Chávez en su corazón inmenso digo perdonado porque el comandante Chávez por allá por el año 2008 creo que fue 2007 diciembre 2007 sacó un decreto de sobrecimiento de la causa de todos los que habían estado en los golpes de estado del año 2002 2003 sin que se lo pidiera nadie al pasar un tiempo dijo llegó la hora del perdón salvo los que cometieron delitos de lesa humanidad que quedaron presos algunos están presos todavía otros tienen casa por cárcel asesinos asesinos a sueldo todos vinculados a la CIA bueno yo los invité y luego en enero arrancamos en la misma onda y cuando ellos anuncian las guarimbas el 23 de enero del año 2014 nosotros estábamos en un acto de masas aquí cerca porque se conmemoraba la fecha del 23 de enero la caída de la última dictadura militar porque la última dictadura civil cayó con la victoria de Chávez en el año 98 y me dicen allí miren que tales personas era 23 de enero anunciaron que van bueno con todo a derrocar el gobierno uno dos tres los mismos de siempre los mismos de siempre y bueno está bien para eso quedaron dije yo de verdad y dijimos los demás sigamos trabajando no nos distraigamos con esas cosas teníamos la cumbre de la CELAP después nos enteramos nosotros por amigos que tenemos en todas partes del mundo que recibieron una orden de llenar de disturbios Venezuela antes de la cumbre de la CELAP para tratar de impedirme mi ida y participación a la cumbre histórica de la Habana de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeñas pero no les dieron los tiempos y continuaron en su plan la CELAP se desarrolló de manera exitosa allí nosotros levantamos varias banderas pero recuerda uno una bandera que ustedes acaban de aprobar aquí que es que la CELAP aprobó acompañar a Puerto Rico en su lucha por la independencia y le colocó su silla allí como miembro 134 de la CELAP más temprano que tarde tendremos a Puerto Rico allí y además llevamos la causa de la liberación de ese Nelson Mandela de Puerto Rico es el Nelson Mandela de Puerto Rico ahora porque la derecha ahora para ello es moda venerar a Nelson Mandela ahora Nelson Mandela es el héroe de la derecha mundial ustedes no se han dado cuenta que son unos farsantes ahora nosotros tenemos un Nelson Mandela nosotros tenemos un Nelson Mandela de la misma estirpe el mismo coraje la misma fuerza y estoy seguro tendrá el mismo destino y se llama Oscar López Rivera héroe de la lucha por la independencia de Puerto Rico a él le mandamos todas nuestras oraciones de amor nuestra solidaridad y debemos empeñarnos en luchar por su libertad tomar la bandera de la libertad de Oscar López Rivera y de todos los patriotas puertorriqueños yo recuerdo cuando íbamos saliendo de Cuba un presidente de la CELAT no voy a decir su nombre me dijo maduro pendiente porque los gringos son vengativos refiriéndose al imperio y eso de Puerto Rico y Oscar López Rivera a ellos no les gusta pero bueno está bien tienen doble trabajo si se ponen bravos contentarse otra vez y si no les gusta que no les guste pues bueno volvimos del éxito de la cumbre y seguir trabajando en los planes y el 12 de febrero de este año se conmemoró los 200 años de la batalla de la victoria una gran victoria militar de la juventud caraqueña contra las tropas de Boves que venían a tomar Caracas una gran victoria y el 12 de febrero es el día de la juventud teníamos todos los eventos preparados y arrancó la llamada Guarimba con el apoyo de los medios de comunicación internacionales mundiales no vivíamos algo así desde el año 2002 una campaña que solo ustedes saben lo intenso que fue estábamos en la primera etapa que llaman así de los periódicos del mundo entero todos los días la sociedad de periódicos de oligarcas dueños de periódicos del continente tienen 200 periódicos entre ellos tendrá poder la burguesía ¿verdad? 200 periódicos acordaron dedicarle una página todos los días a Venezuela durante meses yo no sé si todavía la están sacando porque es tinta perdida papel y tinta perdida oligarcas del mundo una campaña mundial yo le comentaba esto al presidente Putin en julio en Brasilia comentábamos todo esto y él me decía algo que es cierto decía mire esa campaña para articular una campaña por todas las televisoras toda la prensa todas las radios del mundo con artistas mundiales de las celebridades más grandes del mundo sos Venezuela eso solo lo puede hacer un solo poder en el mundo yo le dije ¿cuál? me dijo tú sabes cuál solo un poder en el mundo lo puede hacer eso no lo hacen cuatro gatos con el perdón de los gatos que son tan nobles eso no lo hace cualquiera no lo hacen estos estos anteproyectos de políticos porque ni siquiera políticos son asesinos si son la campaña había la entrega del Grammy del Oscar etcétera todos los premios que en el mundo se entregan en todos se lo dedicaron a Venezuela a febrero marzo abril mayo junio esto tenía un objetivo central aislar a Venezuela justificar un magnicidio o un golpe de estado justificar una intervención no vayan a creer que nosotros también cometimos un error antes del derrocamiento de Zelaya decíamos los tiempos del golpe de estado se acabaron en América Latina era mentira no hay tiempo que se acabe jamás si nosotros no lo impedimos con nuestra fuerza y con nuestra alerta permanente miren golpe de estado oscurento contra el pueblo hondureño no vayan a creer que los tiempos de intervención militar gringa se acabaron no no se han acabado los hemos pospuesto porque lo hemos derrotado y los hemos evitado toda esa campaña mundial tenía como objetivo central destruir la revolución bolivariana una arremetida brutal brutal les digo como les estaba diciendo no había premio en el mundo que no saliera el artista tal a decir sos Venezuela cuando quien estaba siendo víctima era el pueblo de Venezuela del golpe de estado ah ahora cuando uno ve el caso de Ferguson por ejemplo o de los 43 se pregunta donde están los artistas bien pagados de ese mundo con su cartelito sos 43 sos Ferguson ah hipócritas fariseos donde están cuando estaban arremetiendo contra el pueblo de Bolívar ahí si salían ellos el mundo al revés esa televisora 24 horas del día CNN no había noticias en el mundo tan como desesperado como loco y nosotros lo subestimamos y reaccionamos y reaccionamos como tenemos que reaccionar ejerciendo el derecho a la defensa que tiene todo país en el marco de la constitución de las leyes que tiene todo pueblo que tiene toda revolución las revoluciones se miden entre otras cosas por la capacidad que tengan para defenderse en el terreno de las batallas que les toque dar en lo político con las ideas y nosotros salimos a la defensa de un modelo que nos hizo daño nos hizo daño económico daño ustedes no saben lo que hemos hecho este año para mantener los derechos sociales del pueblo que es lo primordial cuando digo para mantener la economía digo de los derechos sociales del pueblo aquí está el pensamiento económico de Chávez que es un pensamiento que logró construir un modelo de distribución justa de la riqueza nacional de captación de la riqueza de ampliación de la riqueza para invertirla en la vida en el desarrollo social de tripas corazón como decimos aquí y se dice en otros lugares del mundo hicimos para mantener la paz en medio de la arremetida llamé al diálogo nacional diálogo para hacer revolución no era diálogo para claudicar ni una sola bandera de la revolución era para dialogar sobre el el derecho que tenemos a convivir a coexistir a respetarnos el derecho que tenemos a vivir en paz a que se respete la vida del pueblo así que esa prueba con mucha paciencia mucha sabiduría mucho apoyo popular al final al pasar las semanas los meses sin lugar a duda fue la prueba más dura que habíamos vivido hasta entonces luego de la partida del comandante Chávez esa prueba fue superada por nuestro pueblo y aquí en el año 2014 se impuso la paz la unión popular la unión cívico-militar y la revolución ha seguido miren su camino de trabajo de justicia sin arriar una sola bandera por el contrario renovando banderas renovando causas construyendo lo que dice este investigador esa creación maravillosa de nuestro comandante Chávez el estado de las misiones y las grandes misiones es un estado nuevo es un estado si lo pudiéramos utilizar con los conceptos que por allá en los 70 y 80 se utilizaban julio es un estado paralelo popular constitucional no marcado por las lógicas oligárquicas o neoliberales y ahora en este segundo semestre ellos se concentraron en una guerra económica brutal saben ustedes una guerra donde han surgido mafias lo decían en el documento la economía mafiosa contrabando hacia Colombia bueno está organizado casi para un país exportador 30 40% de los bienes y productos que consume el venezolano y la venezolana nuestro pueblo se está bañando para Colombia de sangramiento 2.200 kilómetros de frontera con Colombia donde tenemos 4 o 5 puntos muy vivos de movimiento de nuestros pueblos de movimiento comercial hemos dado la batalla contra esa economía criminal ahorita ustedes saben que tenemos también varios frentes en el campo económico donde se nos pretende hacer daño uno de ellos es el financiero saben ustedes estudiosos de la economía bueno frente a la baja de los precios petroleros que de por si es un golpe a través de la explotación del petróleo por vía de la fractura hidráulica llamada franking en Estados Unidos ese es otro daño que están haciendo los vampiros internacionales del petróleo desesperados dice el documento la búsqueda salvaje de recursos naturales los ha llevado a guerras a destruir Libia por ejemplo que es de Libia hoy ya Libia no está en los primeros noticieros del mundo a Libia se la entregaron a las bandas y partidas criminales terroristas de Al Qaeda a las bandas y partidas criminales del Estado Islámico y a otras bandas criminales que están allí degollando asesinando pueblo y agarran el petróleo y controlan campos completos y a quien le venden el petróleo las bandas terroristas que controlan Libia ustedes se han preguntado le venden el petróleo a intermediarios con cuentas en dólares en los bancos europeos y de los Estados Unidos de Norteamérica los medios del mundo callan no solamente la búsqueda salvaje de recursos ha llevado a hacer guerra ahora los llevaron a destruir los propios Estados Unidos en el fondo uno siente tristeza por el pueblo de Estados Unidos que a veces ha adormecido en buena parte pero a veces también reprimido sin poder articular luchas ven como le están destruyendo la corteza terrestre los manantiales naturales de agua los ríos la vida de la gente cuanta gente padeciendo de cáncer y de enfermedades catastróficas producto de los productos químicos que le echan a los procesos de fracturación hidráulica de la corteza terrestre y quien discute esto quien habla de esto en el mundo han inundado el petróleo de petróleo el mercado mundial con la locura del franking y prometen que van a seguir en eso y ahora los Estados Unidos controla el gas y ya ocupa un espacio no pudiera decir determinante todavía pero muy importante en el control del petróleo y del mercado petrolero mundial dicen expertos geólogos del mundo compañeros de los Estados Unidos que están aquí compañeras que pudieran estar anidando allí debajo de la corteza terrestre un desastre natural sin límite y no estamos exagerando nuestro deber al conocer de estos temas es denunciarlo con claridad con voz propia con valentía tratar de que llegue esta conciencia a los pueblos del mundo porque son las nuevas formas salvajes de destrucción del planeta y de la humanidad ahorita se dio COP 20 creo que se llama en Perú y de este tema solo habló Venezuela no puede ser empecemos a hablar de estos temas está el protocolo de Kioto y su renovación el próximo año en París hay que incorporar estos temas esta denuncia con mucha fuerza en los debates que se están dando en los distintos escenarios mundiales sobre el cambio climático y la preservación de la vida en el planeta son luchas el capitalismo bestializa al ser humano decía el Che Guevara bueno estos son formas de bestialización sin límite romper su propia corteza terrestre por el deseo desesperado de controlar el petróleo y esto lo decía porque precisamente va a sonar al cañón claro cuando ustedes escuchen un cañonazo son las 4 y 25 todos los días recordamos con un cañonazo de fuerza y alegría a nuestro comandante Hugo Chávez que precisamente a las 4 y 25 del 5 de marzo parreteó a otra vida en el año 2013 así que nadie se vaya a asustar Venezuela queridos hermanos está enfrentando un bloqueo financiero internacional hay mecanismo de bloqueo financiero y tenemos que denunciarlo al mundo este año nos hicieron una campaña que Venezuela iba a declararse en default cuando Venezuela es un país sólido económicamente con posibilidades no hay posibilidad de la declaratoria de default a menos que nosotros decidiéramos nos pagamos más por una estrategia económica de desarrollo y esa no es la estrategia esa no es la estrategia que se ha construido estos años del pensamiento económico ahí está palabra cierta decimos en Venezuela del pensamiento económico de Hugo Chávez que viva Chávez lo digo con con crudeza lo digo con bastante crudeza pero creo que este es el escenario para que ustedes nos ayuden de mil formas para buscar nuevas alternativas frente a ese bloqueo que empezamos a vivir no solo son las amenazas de sanciones que son amenazas ridículas estúpidas lo único que no es estúpido de las amenazas de sanciones es que las sanciones son el primer paso de un camino de alta confrontación que el imperio quiere con nosotros nosotros hemos hecho todo lo posible para que no sea así y seguiremos haciendo todo lo posible para desenmascarar esa estrategia de acoso de amenaza y de agresión ahora en el campo financiero nos quieren ahogar sabiendo la merma del 40% de ingresos que tenemos ahorita en el último trimestre de divisas convertibles 40% es un golpe duro estamos preparados y ya lo hemos asimilado aquí no se va a rebajar ni un bolívar de todo lo que se invierte en las misiones sociales grandes misiones educación pública salud pública derecho de alimentación obras del pueblo ni un bolívar ni un dólar diríamos también en el caso al contrario tenemos la capacidad como estado por la forma que ha organizado el estado revolucionario su finanza de incrementar la inversión más bien en cada uno de ellos como lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo aquí no va a haber recortes fiscales ni impuestos para el pueblo nada de eso la fórmula neoliberal fracasada está negada ahora sabiendo esas dificultades de ingresos de divisas hay un bloqueo internacional detrás de eso está el banco mundial el fondo monetario internacional porque las casas de aseguras llamadas así las casas calificadoras imagínense ustedes unas casas llamadas calificadoras que las gobierna el capital financiero internacional dicen que Venezuela tiene el riesgo país más alto del mundo si lo analizáramos estrictamente sobre las bases de las reglas económicas pudiéramos demoler de manera muy rápida y sencilla estas calificaciones sin tratar de comparar pero hay países en guerra no voy a decir nombre en el mundo están destrozados por guerra hay países que tienen no tienen ni el octavo tamaño del producto interno bruto de Venezuela que están destrozados social y económicamente algunos de ellos han sido atacados por el mal del ébola y andan ahorita casi bloqueados internamente para tratar de controlar esa enfermedad todos esos países no voy a dar nombres aquí porque si al darlos pudiera herir alguna susceptibilidad y nosotros respetamos profundamente a los pueblos de esos países pero esos países comparados cada uno de ellos con Venezuela bueno uno por uno comparando cifras del tamaño del producto interno bruto de la capacidad productiva de Venezuela de que Venezuela posee la primera reserva petrolera mundial de petróleo la cuarta reserva de gas etcétera de la solvencia en el pago de todos los compromisos internacionales de Venezuela etcétera etcétera comparando uno por uno los variables jamás de los jamás Venezuela tiene más riesgo país que ninguno de estos países la calificación de riesgo país a Venezuela es para hacernos imposible el acceso al crédito internacional que tenemos derecho es un bloqueo financiero pudiéramos decir indirecto bastante directo pero podríamos decir indirecto el directo sería no se le da crédito a Venezuela sería el directo y detrás de esto quien está el poder económico del imperio estadounidense los poderes del mundo por eso yo lo denuncio aquí este es el escenario para hacer esta denuncia para multiplicar esta denuncia un acoso financiero un bloqueo financiero vulgar inmoral de estas casas calificadoras y ustedes saben quién están detrás los tecnócratas que salieron expulsados de este país por la marea revolucionaria que se levantó con Chávez y la revolución bolivariana la tecnocracia oligárquica neoliberal Ricardo Hausman traidor a la patria Moisés Naim traidor a la patria y otros traidores a la patria que desde Venezuela hacen lobby se dedican a hacer lobby en las casas calificadoras en el mundo para destruir y bloquear a Venezuela esa es nuestra lucha y en esa lucha la estamos dando y les digo Venezuela no está sola y Venezuela va a salir adelante y vamos a derrotar todas las formas de acoso amenaza agresión o bloqueo financiero o del que venga afortunadamente recientemente algo que pasó por debajo de la mesa seguro nadie se enteró por allá sí se enteraron fue el vicepresidente de economía ministro de economía Marcos Torres no sé si está aquí presente con una delegación de alto nivel a la China hace 10 días más o menos 15 días a reuniones ¿para qué? para rezar la agenda de cooperación económica comercial y financiera con la China con los cuales tenemos sistemas de financiamiento realmente únicos en el mundo únicos a veces poco se conoce de esto tenemos varios sistemas de financiamiento que no generan deuda y que han permitido financiamiento en los últimos 3-4 años por el orden de más de 60 mil millones de dólares que es mucho decir para países como Venezuela 60 mil millones solamente por los fondos chinos que no generan deuda son fondos de financiamiento que se pagan con petróleo en tiempo real en una fórmula mágica de ganar-ganar muy beneficiosos para el país y bueno que hemos ido perfeccionando esta delegación fue a la China fue a Beijing se reunió con y cuando estaba en la China desde los periódicos y prensa de Japón perdón Japón no corrijo desde la prensa de Hong Kong primera plana Hong Kong queda lejos de aquí ¿verdad? y Hong Kong tiene problemas bastante primera plana noticia Venezuela le entrega a China una isla del Caribe completa para pagar deuda y pedir más financiamiento claro eso lo lanzan duro por allá aquí nadie se enteró quién sabe si tienen por ahí esa campaña ya lista para lanzarla en cualquier momento decían que yo le había entregado una isla llamada La Blanquilla una isla maravillosa donde vamos a desarrollar un proyecto de turismo ecosocialista respetando una isla de pase de aves hermosísima está intacta con todo su medio ambiente conservado equilibrado hermosísimo allí se puede observar si uno hace submarinismo observa varias especies de tortugas delfines tiburones hay un poquito de todo y es una hermosura ahí pasan durante todo el año distintas especies de pájaros que van al sur que van al norte es una hermosura entonces la campaña era que nosotros le estábamos dando esa isla por 50 mil millones de dólares y otras cosas para tratar de afectar una visita para que ustedes vean para que eso suceda eso no sucede por por elementos casuales es que hay quien dirige planifica y hace el seguimiento de todos los movimientos que hace un país como Venezuela para sus relacionamientos internacionales y sobre todo para obtener financiamiento hay una persecución financiera contra Venezuela para hacernos imposible que esta revolución supere sus dificultades económicas y esto yo se los digo a ustedes porque la gran batalla para la cual yo pido ayuda apoyo no solo de la solidaridad del amor la comprensión de ustedes sino ayuda concreta de ideas propuestas opciones que podamos nosotros explorar en los distintos escenarios del mundo la gran batalla para la consolidación de la revolución bolivariana en esta etapa es la batalla económica es acelerar la transición económica productiva del socialismo bolivariano del socialismo venezolano transición económica productiva hacia un nuevo modelo que genera riqueza tenemos todas las condiciones para que eso se hace lo primero que tenemos es un plan ustedes saben plan de la patria una experiencia un pensamiento económico una estrategia recursos recursos a pesar del bloqueo financiero de los acosos de la caída de los precios del petróleo recursos tiene nuestra patria alianzas el alba mercosur los brics china rusia brasil venezuela venezuela no está sola la venezuela del 2014 10 años después de fundada la red de intelectuales y artistas para la defensa de la humanidad es una venezuela más fuerte más acompañada más amada con más aliados y con una claridad estratégica dificultades claro que sí tenemos solo la conciencia de un pueblo las afronta con paciencia y en paz solo la paciencia de un pueblo y su conciencia las afronta y ya finalizando este año 2014 es lo que yo he denominado poco en secuencia cronológica esta es la sexta prueba no hay quinto malo dice la gente en nuestro país yo digo en la sexta prueba que es la prueba de vencer la guerra económica nosotros vamos a salir airosos junto a nuestro pueblo generando un conjunto de acciones iniciativas muchas de estas acciones están en planificación otras ya están ocupando el espacio para regularizar la producción para cortarle las capacidades de influencia a las mafias económicas que se mueven para enfrentar las bandas acaparadoras y especuladoras en una etapa superior de lo que ya hemos hecho porque ellos mutan son bandas mutantes son mafias especuladoras mutantes y para tomar un rumbo muy sólido yo he convocado a la clase obrera del país con ellos he fundado el consejo presidencial de gobierno popular de la clase obrera y ya la clase obrera está preparando un plan central de ofensiva productiva he convocado a los empresarios del país también a los empresarios que quieran producir que tengan un sentido patriótico y que nos permita ir hacia un proceso de superación de dificultades que vaya irrigando que vaya irrigando el cuerpo económico y social de la república estos días finales del 2014 bueno como decía el documento son días que nuestro pueblo está no solamente celebrando con felicidad como seguramente ustedes habrán podido compartir en las calles bailando nuestro pueblo es muy alegre siempre y además tiene la bandera de la alegría y la felicidad como una bandera de lucha la alegría y la felicidad no solamente para nosotros es una expresión humana sino es una bandera de lucha tenemos derecho a la felicidad tenemos derecho a la alegría y la defendemos todos los días cantando bailando celebrando uniéndonos abrazándonos y en medio de esa alegría preparándonos para el año 2015 bueno ustedes han visto las amenazas que ha proferido el Congreso de Estados Unidos ellos fíjense ustedes han sacado una ley absolutamente cínica que llaman de defensa de los derechos humanos en Venezuela cuando Venezuela lo que vivió precisamente fue la remetida de gente que ellos defienden aquí sanciones para ellos es una sanción quitarle la visa a alguien haberse visto prepotencia como si nos importaran las visas para ir a Estados Unidos agárrense todas las visas que ustedes quieren señores imperialistas esas visas se las regalamos hay que ser bien ridículo para pensar con aquella prepotencia le quito la visa no entra más a mi casa bien grande nuestra casa americana para estar aspirando a una visa para los Estados Unidos bien hermosa es nuestra casa suramericana y caribeño imbéciles imperialistas ahora fíjense en medio de eso hay un filón que ustedes no saben además de todo lo que ellos pretenden atemorizar por quitarnos la visa estamos asustadísimos pero ellos pretenden una cosa sancionar un conjunto de oficiales con mando de alto rango a nuestra fuerza armada y ustedes saben por qué lo sancionan porque por distintas vías la embajada de Estados Unidos en Caracas violando el convenio de Ginebra ha venido intentando tocar durante este año a los militares venezolanos ya develamos nosotros en marzo un golpe de estado gracias a la lealtad de la oficialidad bolivariana y patriota y chavista de nuestra patria están presos un grupo pequeño presos y bien arrepentidos pretendían levantar un avión o traerlo de afuera ya lo hicieron en Valleco chino chino traerlo con siglas venezolanas y el plan era plan casi preanunciado por estos voceros que están enjuiciados en Venezuela del golpe de estado era levantar un avión imagínense la conmoción y el plan de bombardeo miren en esta secuencia como era el primer objetivo de bombardeo de ese avión era Telesur quien hizo el plan rápidamente uno puede descubrir la mente que hizo el plan seguramente alguien venezolano que nos odie mucho pondría en el primer objetivo del plan palacio presidencial pero el que planifica desde afuera su primer objetivo es que no se sepa nada en el mundo destruir Telesur primer objetivo los edificios de Telesur que hay aquí en el norte de Caracas que hay en el norte Telesur pero de Caracas segundo objetivo bueno destruir el ministerio de la defensa atacar el palacio presidencial creyendo que el poder reside en ese edificio y no sabiendo que el poder reside en todas las casas en todos los pueblos en nuestros hombres en nuestras mujeres en nuestra juventud en la fábrica ahí está el palacio de Miraflores ahí está el palacio presidencial en el alma del pueblo no nos entienden no podrían entendernos si nos entendieran dejaran de ser imperialistas sería un milagro y así y así por el estilo nosotros logramos detectar el golpe 48 horas antes y un trabajo de inteligencia se capturó y todos los golpistas confesaron todos oficiales un grupo pequeño nuestra fuerza armada se indignó cuando supo del plan y todos están arrepentidos yo los entiendo porque la oligarquía utiliza trata de utilizar como hizo en el 2002 trata de utilizar el uniforme digno de nuestra fuerza armada para que traicionen a la patria y luego les da una patada los olvida yo siempre pregunto donde están más del centenar de oficiales de alta graduación que estuvieron en la plaza Altamira y en todos los sucesos del golpe de estado del 2002 2003 abandonados todos todos abandonados en el mundo todos la oligarquía actúa así los utiliza y luego los desechas no voy a decir una palabra que dijo una periodista de derecha aquí porque realmente es cabrosa es cabroso el ejemplo que ella utilizó ella dijo que la derecha utilizaba a los mandos que lograba captar de las fuerzas militares como preservativos y luego los votaba y los olvidaba lo dijo de una forma más vulgar pero es gráfico aunque suene duro estos oficiales están bueno convictos y confesos están todas las pruebas plenas del involucramiento de civiles están todos en Miami de políticos de la derecha ahora esos políticos van a salir ustedes van a ver a decir que son perseguidos del régimen de Maduro uno de ellos uno muy fadiceo que aparece por televisión siempre está referido por varios testigos de haber participado en dos reuniones y él personalmente haber discutido y aprobado el plan de bombardeos ah no entonces hay que darle un premio verdad de acuerdo a los Estados Unidos a estos golpistas hay que darle será la medalla Washington en primera orden será medalla George Bush en primer orden al mérito será porque los Estados Unidos entonces tiene que haber impunidad en la derecha así como hay impunidad de los policías que asesinan a los jóvenes afroamericanos es la misma impunidad imperial de las oligarquías que nos desprecian y ahora en esta etapa las sanciones son una amenaza primero velada ahora ejecutada para ver si quebraban la moral de oficiales líderes de nuestra fuerza armada que están allí y yo les puedo decir a ustedes funcionarios de la embajada de Estados Unidos uno por uno sé quién está conspirando les puedo decir que si de algo sirve su estúpida ley de sanciones o de algo ha servido es para fortalecer la moral combativa de los oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana que ahora están más firmes de la causa que defienden que es la causa de la revolución del socialismo en estos días vamos a hacer un acto de reafirmación patriótica con nuestros oficiales con nuestras tropas con nuestro pueblo en armas y cada agresión de este tipo tiene que ser respondida con más moral con más trabajo son las pruebas de la vida verdad y la revolución si se pudiera definir de alguna manera en su secuencia cronológica lógica en su devenir en el tiempo las revoluciones verdaderas son una secuencia de pruebas que se superan y al superarse las revoluciones se van haciendo auténticas y van obteniendo su verdadero perfil y van conquistando su derecho a ser a vivir y la revolución bolivariana ha conquistado su derecho a vivir a ser y a hacerse bueno camarada yo quisiera de verdad modestamente pedirle a este compañero que tengo que tengo aquí al lado yo sé que es un hombre humilde trabajador pero por todo lo que significa Bolivia para nuestra historia verdad este año hemos tenido tremendas victorias en América Latina tenemos que recordarlo porque había una tesis que decía que la revolución latinoamericana este año sucumbía y moría no los movimientos populares han defendido sus procesos el movimiento popular y el frente farabundo Martí de liberación nacional tuvo tremenda victoria con el comandante Sánchez Serén en El Salvador era lo que llamamos la campaña contra Venezuela le daban con el codo a los hermanos latinoamericanos la campaña en El Salvador fue como si fuera una campaña contra mí una campaña anti chavista anti bolivariana para asustar al pueblo salvadoreño y que hizo el pueblo salvadoreño triunfar frente a la mentira las campañas de miedo igualmente la tremenda victoria de la compañera Dilma Rousseff y del pueblo brasileño fue el movimiento popular brasileño quien se lanzó a las calles con Lula y conquistó esa victoria heroica una campaña brutal la victoria del compañero Tabaré Vázquez también del frente amplio del Uruguay me decía Pepe que dos meses antes hasta ellos los habían hecho dudar las campañas de encuestas que decían que perdían que la derecha arrasaba y yo le dije bueno en el mundo también cuando nos llegaban esas encuestas decíamos bueno y que pasó aquí la verdad era otra la victoria en el Salvador inclusive en Colombia porque en Colombia el presidente Santos fue reelecto todo el mundo sabe por una amplia coalición centroizquierdista para llamarlo en términos de la agencia F una amplia coalición donde el movimiento popular que quiere la paz se lanzó a la calle a votar y puso las diferencias con el presidente Santos a un lado buscando el objetivo de la paz así que fue una victoria también de la paz muy distinto se hubiera ganado el otro candidato con todas las diferencias que tenemos con el presidente Santos que las tenemos pero también con todas las capacidades que tenemos para convivir coexistir trabajar juntos por nuestro pueblo por Colombia por Venezuela por América del Sur así luego también a Evo le tuvieron una campaña 2010 2011 2012 que se acabó Evo que el pueblo repudie a Evo que van a surgir unos candidatos indígenas que ya Evo no lo quiere nadie ni en el Chapare lo quieren toda campaña brutales verdad y Evo allí miren con su paciencia su capacidad monstruosa de trabajo Evo de verdad no hay quien equipare a Evo yo veo mucho Bolivia TV a través del sistema de CanTV ahí tenemos todos los canales y yo veo mucho Bolivia TV y veo toda la actividad de Evo eso es una cosa monstruosa Evo un día está en un punto en la mañana seis de la mañana al mediodía está en otro y en la tarde en otro y uno lo llama en la noche para compartir criterios de algún tema y está terminando una reunión a la una de la mañana Evo es una energía hecho ser humano es una energía Evo es un extraordinario camarada un extraordinario compañero es uno de los grandes líderes del sur es uno de los grandes líderes de esta época valiente humilde y obtuvo una victoria histórica 61% él estaba triste voy a confesarlo porque él quería ganar con el 70 Julio pero Evo seguramente Evo tiene más del 70 de apoyo seguro y seguro y seguro que muchos hombres y mujeres del pueblo al ver las victorias gigantescas lo apoyan de otra forma y no van a votar es así la vida es así la política es así pero ganar con el 61% luego de 8 años de gobierno y luego de 8 años de guerra y guerra de las televisoras de la radio de la prensa de guerra mundial es un récord mundial así que Evo Morales tiene el récord mundial de grandes victorias electorales yo quiero que el compañero vicepresidente nos dé un saludo porque este es un hombre de ideas nosotros lo atendemos mucho lo escuchamos lo leemos aprendemos mucho porque aquí hay un liderazgo colectivo en América Latina hay una sabiduría colectiva y cada proceso tiene su perfil su forma de ser es una de las grandes fortalezas de nuestra América Latina de hoy si la comparamos con lo que fue el socialismo llamado real de Europa que lo uniformaron por aquí tenemos un compañero llamado Orlando Borrego compañero de Ernesto Che Guevara por allá está estudioso de las ideas del Che vinagreta lo llamaba el Che vinagreta bueno un gran estudioso de esos procesos a Europa a Europa la uniformaron un gran error bueno es la historia pues pero a nosotros no nosotros cada quien tiene su forma de ser de hablar de sentir y en la diversidad del socialismo nuestro americano está la fortaleza del socialismo del siglo XXI la gran diversidad que recoge el carácter pluricultural de este pueblo mestizo que se gestó en 500 años es una cosa milagrosa hermosísima que seguramente inspira a luchadores en otras partes del mundo seguramente en Europa hay mucha gente inspirada y esperamos grandes cambios en Europa en el transcurso de esta década estamos seguros bueno camarada Álvaro García Linera danos un saludo aquí desde la profundidad de la Bolivia victoriosa presidente Maduro a los ministros que lo acompañan a cada uno de los intelectuales académicos artistas profesionales que están acá reunidos a profesores que nos han formado a lo largo de los últimos años muy emocionado en primer lugar por sus palabras presidente una lección una lección para nosotros de las dificultades que atraviesa inevitablemente una revolución y por eso es revolución si no hubiera dificultades no sería revolución y habría que sospechar de una revolución que no tiene dificultades porque la revolución está para transformar la realidad pero viendo acá a compañeros que trabajan con las ideas no puedo dejar de reflexionar brevemente presidente nuestra labor un intelectual es una persona que estudia el mundo que nos permite comprender el mundo ya sea mediante la danza la pintura un escrito una investigación un teatro un discurso pero hay el intelectual revolucionario que no solamente nos ayuda a entender el mundo sino que nos ayuda a entender el mundo para transformar el mundo eso nos diferencia de cualquier otro intelectual es la onceada tesis de Marx sobre Feuerbach ¿no? ¿y eso qué significa? escribir leer interpretar manifestar usar la pintura la creatividad del cuerpo para entender este mundo pero entender el mundo para encontrar a la vez los elementos que permiten a uno transformar revolucionar ese mundo y ese entendimiento y esa revolución esa revolución del mundo no solamente va por el lado de la reflexión de la palabra sino que los intelectuales tenemos la obligación de ir más allá de la palabra tenemos que tener la habilidad para transformar la propia espiritualidad de las personas porque si no cambiar el mundo sería simplemente un tema de retórica de pasar cursos y el mundo no solamente cambia con pasar discursos no es un tema sólo de ideología sino son de los esquemas más profundos que tenemos en el alma los esquemas del orden ético y de los esquemas del orden lógico del mundo y eso está más allá de la palabra y para transformar los esquemas del orden ético del mundo y los esquemas del orden lógico del mundo el intelectual tiene que usar todas las herramientas a su alcance todos los medios no basta con contentarnos en hacer nuestro libro que es muy importante si somos de la academia hacer nuestro libro y difundirlo hay que hacerlo pero es insuficiente porque mientras nosotros estamos haciendo un libro tan bello como este la televisión este libro tendrá una edición de mil ejemplares pero la televisión está llegando a un millón de personas y la telenovela llega a dos millones de personas y nos están ganando ellos y entonces mientras un intelectual hace su clase en la academia en la universidad y habla con 100 alumnos edita su libro que leen mil personas el último dibujo animado que sale en la televisión ha llegado a 500 mil niños el día de hoy y a través del dibujo animado a través de la escuela a través de la palabra a través de la telenovela a través del informativo a través del debate en el barrio a través del debate en el colegio a través del sentido común y del chisme que se da en un barrio se está construyendo el sentido lógico y el sentido ético de las personas y si nosotros no llegamos a ese lugar no podemos ganar la batalla se la logra si tenemos si usamos todos los medios posibles todas las herramientas posibles discurso organización libros televisión novelas chistes bromas teatro dibujo todos los medios posibles de expresión del arte y del espíritu humano para transformar los esquemas más profundos del orden ético y del orden lógico con que las personas simples sencillas organizan su vida organizan su mundo este es el gran reto nuestra revolución es presidente este es el gran reto hemos avanzado muy bien es más fácil hacer una revolución que profundizar la revolución porque es fácil hacer una revolución aprovechando la crisis del orden neoliberal pero es mucho más difícil anular el orden neoliberal en el espíritu en el habla en la ética en la forma de organizar cotidianamente la vida cotidiana en el sentido común pues ese es nuestro reto presidente Maduro y ese es el reto que tenemos los intelectuales tenemos que salir de la academia no abandonar la academia salir de la academia yo veo a muchos intelectuales en Europa presidente haciendo hermosos libros que uno lo lee pero ese libro lo están leyendo 100 personas y protestan contra el neoliberalismo porque ese intelectual que excime un hermoso libro no va a la calle no va al barrio no va al sindicato tenemos que hacer eso y hay que convencer al que hace la telenovela al guionista de televisión al guionista de teatro hay que hablar con el artista hay que hablar con el que hace radioteatro hay que hablar con el que hace presentación de música hay que irradiar un nuevo sentido como un revolucionario que es irradiar un nuevo esquema espiritual que nos permite ordenar ética y lógicamente el mundo tenemos una tarea gigantesca presidente esa es la manera en que el intelectual debe comprometerse usar todos los medios posibles usar todas las vías posibles usar todas las herramientas posibles para desmontar el viejo orden lógico y ético del mundo y para introducir las pautas de un nuevo orden lógico y ético del mundo la escuela la radio la televisión la universidad los debates las reuniones la academia los sindicatos los barrios las reuniones entre amigos el teatro el dibujo absolutamente todo solamente si los intelectuales asumimos este reto multifacético multiforme y absolutamente diverso la batalla para enfrentar esta monstruosidad que hoy día nos domina va a poder ser posible de llevar a cabo su triunfo tenemos aquí un continente emancipándose tenemos una Venezuela heroica que comenzó este proceso de transformación del continente revolucionario y cabrió brecha para que luego viniera Brasil Ecuador Bolivia Argentina y no la podemos dejar sola nos estamos jugando la vida de la revolución latinoamericana en Venezuela nos estamos jugando el destino de los procesos latinoamericanos acá en Venezuela como lo fue hace 200 años fueron los ejércitos libertarios venezolanos que permitieron el triunfo frente al colonialismo fueron los ejércitos de este siglo chavistas que abrieron esta nueva senda de lucha nuestro compromiso con usted presidente Maduro nuestro compromiso con el presidente Chávez nuestro compromiso con el valiente abnegado sacrificado y sencillo pueblo venezolano como intelectuales tiene que ser eso escribir pero más allá de escribir difundir transformar ir absolutamente a todos los medios posibles de la vida cotidiana para llevar lo que sabemos hacer ideas pero esas ideas y esos esquemas tienen que convertirse en sentido común en hábito en juicio y prejuicio en conciencia y preconciencia de la gente y para eso tenemos que utilizar todos los medios presidente Maduro somos luchadores de palabras y de símbolos esa es nuestra misión para eso hemos estado para eso hemos estudiado lo que usted hace en la lucha cotidiana lo que el presidente Evo hace en la lucha cotidiana lo que el presidente Correa hace en la lucha cotidiana con las medidas económicas con las medidas políticas tienen en estos otros guerreros de los símbolos y de las palabras hay gente comprometida que aprende de ustedes y que quiere llevar lo que ustedes hacen más allá más allá del decreto y de la ley queremos llevarlo aquí adentro en el espíritu de cada ama de casa en el espíritu de cada obrero en el espíritu de cada de cada vecino en el espíritu de cada vendedora del mercado en el espíritu de cada joven que va al colegio y a la universidad si eso se complementa entre lo que hace el gestor de políticas revolucionarias y el gestor de símbolos revolucionarios esto se vuelve indestructible estamos para eso para continuar la labor que ustedes están llevando adelante tiene aquí a sus seguidores presidente no está solo han hecho mucho ustedes desde Bolivia con profundo cariño con profundo admiración y respeto y compromiso por esta querida Venezuela que encendió la llama del siglo XXI aquí estamos para dar batalla en todos los niveles muchas gracias presidente que viva Bolivia Bolivia TV gracias que hermosas palabras de un hombre un intelectual orgánico como llamó granchi pues Mariategui Mariategui que fue nuestro granchi gracias en el espíritu de Mariategui en el espíritu de Granchi en el espíritu de Carlos Mar de Federico Engels en el espíritu de Mao Zedong en el espíritu grandioso de quienes crearon las tesis del socialismo del feminismo de toda esta lucha por la justicia y en el espíritu originario de nuestro huaycaipuro de Tupac Catari de Tupac Amaru que dejaron energía ejemplo fuerza dignidad en el espíritu grandioso de los libertadores de Bolívar al frente en sus luchas contra las dificultades el hombre de las dificultades lo llamaban a nuestro libertador y cuantas enfrentó las más grandes para tratar de abrirle paso a un mundo que no pertenecía a su tiempo pero lo dejó allí como legado de Zamora Sequier Zamora un gigante de verdad que trajo al socialismo por primera vez como idea de lucha a nuestra tierra en 1846 48 en la insurrección del 59 victoriosa el 10 de diciembre conmemoramos 155 años de la victoria de la batalla de Santinés Zamora construyó un ejército popular y lo llevó a la victoria y luego el 10 de enero del 60 lo mataron a él y desde 1860 hasta que un día una madrugada aquí la madrugada del martes 4 de febrero de 1992 un joven vestido de verde oliva con su boina roja por aquí amaneció de golpe aquel 4 de febrero insurrección militar bolivariana no sabía Chávez que ese día cruzaba la historia en dos antes y después del 4 de febrero de 1992 más nunca la historia volvió a ser la misma en nuestra patria ni más nunca volverá a ser la misma porque esa madrugada resucitó el espíritu y el proyecto de Bolívar y resucitó el espíritu y el proyecto original de Ezequiel Zamora y luego ese proyecto se fue a las calles y se hizo se hizo en las calles allí en los mercados populares en la fábrica en los campos en las universidades se hizo en todos los escenarios posibles así que yo quiero de verdad agradecer quisiera leer uno por uno sus nombres compañeros más de 181 delegados esto debe quedar como recuerdo esto es historia que se está construyendo hay que firmarlo antes que se bañen ustedes tienen que firmar esto porque queda como el acta que certifica que la red de intelectuales y artistas por la humanidad ha cumplido 10 años y está dispuesta a seguir batallando por la verdad de la humanidad por la vida gracias compañeros del uruguay honduras bolivia palestina argelia perú siria israel argentina noruega españa suecia gran bretaña ecuador bulgaria república dominicana rusia méxico que viva méxico eslovenia líbano francia chile el salvador cuba nuestra gran hermana cuba senegal áfrica kenia república islámica de irán grecia alemania el congo otra vez honduras nicaragua y todos los intelectuales artistas de venezuela yo los voy a invitar a dos cositas una los invito a que nos acompañen como maestros y maestras nosotros en enero vamos a fundar y a instalar un sistema de escuelas de formación del gobierno popular para formar a funcionarios del estado para formar al pueblo en el gobierno en el ejercicio del poder político de gobierno popular ya hemos instalado seis de los siete consejos presidenciales de gobierno popular una revolución dentro de la revolución una cosa hermosísima me hubiera gustado que ustedes estuvieran ayer nos acompañaron de argentina dos compañeros excelente ayer sesionó el consejo de gobierno popular de las comunas consejos comunales y movimientos sociales consejos presidenciales en miraflores tomando decisiones propuestas críticas demoledoras a la burocracia pero con nombre y apellido no a nivel general está funcionando mal esto por esto y por esto y por esto bueno decisión demoler eso y levantar algo nuevo con qué con el protagonismo del pueblo tenemos el consejo presidencial de gobierno popular de las mujeres todos los movimientos de mujeres del país mire qué fuerza hay ahí oyeron el consejo presidencial de gobierno popular de la clase obrera de los trabajadores y trabajadoras el consejo de gobierno popular de los campesinos campesinas pescadores y pescadoras aquí están miren presente llevo cuatro el consejo de gobierno popular de los pueblos indígenas de nuestros pueblos originarios aquí están miren el consejo de gobierno popular de la cultura los artistas los intelectuales los cultores las cultoras y el lunes vamos a instalar el consejo de gobierno popular de la juventud y los estudiantes lo vamos a instalar el lunes 15 en la avenida bolívar bueno este sistema de escuela de gobierno popular está dirigido allí a formar a toda la estructura de vocerías y movimientos que representa cada consejo presidencial en el arte de ser gobierno en el arte de gobernar porque nosotros no nos han formado eso nosotros nos formaron en el mejor de los casos en el arte de resistir a quienes nos gobernaban o aguantándonos ¿verdad? entonces militábamos en organizaciones para aguantarnos a los que nos gobernaban o para resistir sus desmanes pero educar a un pueblo para hacer poder y gobierno es la gran tarea yo los invito se los propongo a ustedes para que lo conversen lo discuten entre ustedes y en los meses que están por venir podamos instalar y ojalá la gran mayoría de ustedes y no todos y todas y muchos más puedan venir a la instalación y despliegue del sistema de escuelas del gobierno popular que vamos a construir en el año 2015 como el aporte formativo para la acción para el gobierno es la primera invitación que les hago así que queda pendiente próximos encuentros dentro de la nueva etapa de la red de artistas e intelectuales por la humanidad y la segunda invitación ya para despedirnos y escuchar la música de Cecilia Top imagínense ustedes una leyenda del canto venezolano nuestro americano nuestra gran Cecilia gracias antes de escuchar ese canto ese trinar como de mil pájaros celestiales yo quiero invitarlos a los que se queden hasta el lunes invitarlos a que se pongan sus zapatos cómodos de goma le decimos aquí los tenis se pongan su chaqueta de batalla y el próximo lunes 15 de enero compañeros se cumplen 15 años de que el pueblo venezolano aprobó con el voto popular la constitución bolivariana de venezuela 15 años primera vez en la historia de venezuela que el pueblo era convocado a constituyente y votó esta constitución a que rara dictadura verdad que hace la constitución con su pueblo extraña forma de arrancar una dictadura 15 años y esos 15 años el pueblo los va a celebrar con la gran marcha bolivariana antiimperialista del pueblo bolivariano de venezuela el lunes 15 aquí en la avenida bolívar tan invitados e invitadas muchas gracias hermanos hermanas de la red de artistas e intelectuales de la humanidad con todo nuestro amor nosotros agradecemos todo lo que nos dan y cuenten con nosotros para la batalla y para la vida para la victoria muchas gracias hasta la victoria siempre en defensa de la humanidad luego de escuchar las voces de estos pueblos que se pronuncian en solidaridad a la revolución bolivariana escuchemos entonces el canto de esta artista venezolana que va a deleitar a los presentes de la vida si Dios me quita la vida sin decirle a nadie de mi devoción déjale una bella santo que es un salario el santo amor si Dios me quita la vida sin decirle a nadie de mi devoción déjale una bella el santo que es un salario que es un salario que es un salario para ti donde vives niño hermoso donde tienes tu morada donde se cierran tus ojos para despertarte con misericordia donde vives niño hermoso donde tienes tu morada donde se cierran tus ojos para despertarte con misericordia la noche colmada la noche colmada de tanto lucero se presenta linda y cara la noche colmada de tanto lucero se presenta linda y cara la noche colmada para alumbrer para alumbrar la noche colmada del niño jesús que quiero para alumbrar la noche colmada del niño jesús que quiero donde vives niño hermoso donde tienes tu morada donde se cierran tus ojos para despertarte con misericordia donde vives niño hermoso donde tienes tu morada donde se cierran tus ojos para despertarte con misericordia la noche de mirra de incienso y de pino de día yacayago ardiente la noche de mirra de incienso y de pino de día yacayago ardiente está el mundo reverente para recibir al niño está el mundo reverente para recibir al niño donde vives niño hermoso donde tienes tu morada donde se cierran tus ojos para despertarte con misericordia donde vives niño hermoso donde tienes tu morada donde se cierran tus ojos para despertarte con misericordia la noche colmada de tanto lucero se presenta linda y clara la noche colmada de tanto lucero se presenta linda y clara para alumbrar para alumbrar la llegada del niño Jesús que quiero para alumbrar la llegada del niño Jesús que quiero donde vives donde vives niño hermoso donde vives donde vives mi hermoso donde vives su morada donde se cierran tus ojos para despertarte con misericordia donde vives en el canto de Cecilia todos deleitando a este grupo latinoamericano y de personalidades del mundo que vienen hasta acá hasta el cuartel de la montaña para enviar su mensaje a la revolución con estas palabras del presidente de la república vamos a despedir esta transmisión muy buenas tardes